Fue un incidente que se genera dentro del vehículo, que obliga a detenerlo y aprovecha en esa circunstancia para fugar y aprovechar y detener a un vehículo de una persona que circulaba por el lugar. Perdóneme, de todos modos, en la investigación ustedes están viéndose en un punto oscuro, ¿no? Sí, en principio, cuanto menos hay negligencia o mala práctica de servicios penitenciarios... Porque decían que a lo mejor los presos no iban esposados. Las personas debieron haber estado esposadas, algunos por lo menos no lo estaban, eso se está investigando, hay una fiscal que está investigando, y si no hubo negligencia o mala práctica, entonces hubo alguna complicidad, ¿no? Así que eso es lo que se está investigando, los detenidos estaban trasladados de una cárcel a la otra para que pudieran tener cercanía con los familiares y poder recibir visitas familiares, que son a veces de las concesiones que el sistema judicial hace en beneficio, obviamente, del derecho que pueden tener los detenidos, pero que generan situaciones de riesgo como la que se generó en este caso.